4 de diciembre del año 2023, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde el Estado de Puebla, México, América. Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Patrimonio Mundial, UNESCO. El Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito el Centro Histórico de Puebla en la lista del Patrimonio Mundial. La inscripción en esta lista confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad. Fecha de la inscripción, 11 de diciembre de 1987, Director General de la UNESCO, Puebla Patrimonio Mundial. Reconocimiento a la ciudad de Puebla otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, reunida en pleno en la ciudad de París, aprobó la inscripción del Centro Histórico de Puebla en la lista de Patrimonio Mundial. El 11 de diciembre de 1987, la zona de Monumentos de Puebla abarca un área de 6.99 o 699 kilómetros cuadrados, que comprenden 391 manzanas con 2.619 inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX, destinados al culto religioso, a fines educativos asistenciales y, en su mayoría, el uso particular. México cuenta con 27 lugares declarados como Patrimonio Cultural y 4 como Patrimonio Natural. Además, cuenta con 6 tradiciones y festejos como Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchas gracias, que pasen buenas tardes, felicidades que envía mi video educativo, felicidades que me está cumpliendo años, desde aquí en Puebla, México, América, miren qué bonito, está en el mero centro de Puebla. Felicidades, adiós, adiós, 4 de diciembre de 2023, desde aquí donde está el letrero de Relaciones Exteriores de Puebla. Muchas gracias.